Ay, fuera se escuchan rumores Y que Freti Infame ya murió Pero aunque no hagamos canciones Nuestra música siempre sonó Nunca hicimos caso de opiniones Ni tampoco aquel que mal habló Porque sé que me sobran razones Pa' partirnos con este flow Infame Sabes que siempre fuimos calle Seguimos la línea, ven sin caso a los detalles Se creían que esto ya se había acabado Pero estamos como veis Aquí lo demostramos Esta mierda más que muchos otros Cuantos se iniciaron en el rap por nosotros Me la suda lo que diga la gente de mí Que me llame el cantante o que me llame en el sí Pura basura en mis oídos Somos unos creídos Hueso es lo que se oye por ahí Pero si seguimos aquí solo es por ti El que pasa buenos ratos oyéndonos a diario No nos consideren adversarios De la rima somos de misterio En este océano de páginas y tintas Navegamos hoy con rumbo fijo amigo Y es que me la suda Hoy tengo más que claro quienes dudan Y los que siempre estuvieron en momentos de penuria La furia que me sale a mí de dentro Por la mierda que sueltan por la boca Hijos de puta Y es que flipo Cuando veo dar lecciones a la gente Y sus vidas suelen ser un desastre permanente Y na, no me lo cuentes Y déjate de historia Porque a tu psicología hermano yo le tengo fobia Son escorias tío No voy a hablar de falsedad Pero hay quienes no conocen la palabra lealtad Y así nos va Creyendo coño que somos felices Y cada día me levanto marcado con cicatrices Otros no renuncian a su peli de ficción Son auténticos actores cuando se abre el telón ¿Quiénes son? Aquellos que van a por tu cuello Casi siempre son los que tienen carita de cordero Yo voy a hablar Pero solo se oye Bla, bla, bla Sus palabras no cuadran Ya verás como un día se las tragarán Ellos hablan Pero solo se oye Bla, bla, bla Sus palabras no cuadran Ya verás como un día se las tragarán Nunca hables mal de personas que no están presentes Ya que puede haber gente que me lo cuente y siente Mi venganza es inminente A mí me llaman el infame y no precisamente por el frente Tengo en mente el crimen perfecto Un vasote de Jaime, las capelas y el proyecto Perdóname Dios por aplastar a estos insectos Pero te prometo que esta noche rezo un padre nuestro Y me apuesto lo que sea que cuando me veas Por tu culo va a salirte un chorrito de diarrea Tengo un par de parceros que me dicen papi vea En los problemas usted es un colico gonorrea Te letré a mi nombre y no quedarás con hambre Cuando veas que te equivocas por tu boca saldrá sangre Esto es rap comercial, claro hombre Es que tú no eres un vendido Porque a ti no hay quien te compre Cuando esto suene es mejor que se presine Muchos dicen ser mejores, deja lo que alucine Cualquier momento bueno para cometer un crimen Infames jamás mueren y aunque los asesinen Joder tío solo dime, ¿quién sonó más hardcore? Si veo guaniñitos rapeando y me dan asco Otros pan de ruina, no se lo creen ni ellos Si los cojo cruzando la calle, juro que los atropello Rap desde Canarias, men, al borde de África Como pierda el curro yo pienso volver a traficar Mira que le follen a las putas discográficas Yo rapeo en bolas de manera pornográfica Gritan si pongo rip en el granito de sus tumbas Hipócritas hay mil con kriptonitas se derrumban Hipnotizar MC hoy raperitos se fecundan Infame es un servir la dinamita que no abunda Ellos hablan pero solo se oye Blah, blah, blah Sus palabras no cuadran Ya verás como un día se las tragarán Ellos hablan pero solo se oye Blah, blah, blah Sus palabras no cuadran Ya verás como un día se las tragarán Blah, blah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!